En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, se adelantó en Río Negro la Estrategia En Tus Zapatos, un taller enfocado en la prevención del bullying y que fomenta la sana convivencia. Comenzamos la Estrategia ETZ En Tus Zapatos desarrollándola en primera instancia bajo la visibilidad que necesita este fenómeno en las instituciones educativas. Pero llevamos una trayectoria importante conociendo de cerca aquellos actores educativos que se ven perjudicados bajo este fenómeno. Entre ellos estamos hablando de niños, de chicos, de jóvenes, de padres de familia, directores de grupo, coordinadores de convivencias, la sociedad en general. Y a medida que hemos evidenciado esto en nuestra trayectoria, podemos decir el día de hoy que debemos más que nunca visibilizar este fenómeno. Y desde allí trabajar en cada institución educativa por estrategias, por formación, por investigación que dé resultado. En cada institución se presentan diferentes conflictos. Hay que distinguir que no es lo mismo hablar de conflictos, hablar de agresiones y de hablar de agresiones repetitivas y sistemáticas. Cuando hablamos del bullying nos estamos refiriendo específicamente a agresiones que pueden ser verbales, físicas, relacionales, pero que son sistemáticas, que son repetitivas y que generan una desigualdad relacional de poder entre aquellos que están siendo actores de esta situación. Trabajar por la prevención de este fenómeno social que es silencioso y que está llevando a los jóvenes a acabar con su vida es uno de los principales objetivos de la iniciativa que busca llegar a todas las instituciones educativas del municipio. A través de nuestra estrategia lo que queremos, lo que pretendemos propiamente es que haya una articulación entre la institución educativa como tal, me refiero a los administrativos, al rector, coordinador de convivencia, a los comités de convivencia escolar, una articulación con los docentes, con los estudiantes y padres de familia para enfrentar mejor este tipo de situaciones. No es culpa solamente del colegio, no es culpa solamente del padre de familia, ni mucho menos del chico. La responsabilidad es de todos, por ende hay que hacer un trabajo articulado en conjunto. Si hay algún chico, alguna chica que está teniendo alguna situación, está presentando una situación de esta, sobre este fenómeno, pues nosotros le invitamos a que se acerque a aquella persona de mayor confianza, que sea responsable o que tenga conocimiento del tema. Se acerque a ella, le cuente la situación que está presentando y cómo puede dar respuesta a ella o solucionarla. Recuerda que esto no solamente te está sucediendo a ti, hay más personas que lo están viviendo. No te quedes callado, háblalo. Sin embargo, nosotros también nos disponemos a prestar ese acompañamiento y esa asesoría sobre el tema. Tener un diálogo cercano y profundo con los hijos, donde se les manifieste confianza y respeto ante cualquier situación que estén experimentando, es importante para la prevención y acompañamiento ante este hecho.